Garaje, el laundry, la doy secadora. Este es como un escritorio para el computador. Aquí tenemos el primer cuarto. Este es el primer cuarto con el clóset. Aquí hay un clóset adicional. Este es el baño, el segundo baño. Y este es el segundo cuarto. Con la vista cerrada. Tiene cerrada la nai. Con el clóset. Aquí vamos para la sala comedor. Este es la sala comedor. Ahí hay otro cuartico como una especie de oficina. Esta es la cocina. Aquí tenemos la cocina. Falta el microondas. Falta todos los electrodomésticos. Este es el clóset de la cocina. Tiene un clóset grande. Aquí va la nevera. Es un juego. Esta es la nai. Aquí vamos la nai. Es completamente cerrada. Cuarto de acre. Aquí es la sala comedor. Tiene carpeta. Aquí hay otra pequeña oficina. O sea, estos son tres cuartos, un den. Y aquí está la pieza principal. Con su baño principal. Con su bañera. Con vista a la calle. Este es el baño. Y esta es la pieza principal. Una pieza principal grande. Esta es la pieza principal. Esta casa es tres cuartos, dos garajes. Y un den. Esta es la parte de afuera de la casa. Está en estina. Tiene garaje. Esta es la cocina. Vamos a ver la nai. Esta es la casa. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Muchas gracias.